y Cacatia o la escuaga adelante. Paola lista con la información del tiempo, ya tenemos nuestra imagen de satélite, varios fenómenos interactuando, provocando aún lluvias, la onda tropical número 6 ya prácticamente adentrándose a nuestro territorio, trayendo novosidad, aún nada este canal de baja presión y la tormenta tropical Frank, como podemos ver, también va a generar lluvias y todo para las costas del Pacífico. ¿Cuáles van a ser las temperaturas máximas del día de hoy para el noreste? Buenas condiciones, bastante despejado como podemos ver, Tijuana llegará a los 30 grados, Mexicali a los 47 y ya me haces el noreste, también despejado algo de nubosidad para Matamoros que llegará a los 35, Monterrey a los 34, Saltillo a los 29 y para todos los que están en Zacatecas, contarán hoy una máxima de 23 grados. Ya hacia el centro norte de la República Mexicana, como les comentaba, este fenómeno traerá precipitaciones para Puerto Vallarta, Tepic, Manzanillo, todos los que están disfrutando estas vacaciones, pues va a tener calorcito, pero algo de precipitaciones, sobre todo por la tarde noche, y hasta el centro sur aquí tenemos una máxima de 23 grados centígrados, Morelia 24 e Ixtapas y Guatanejo llegará a los 31 grados centígrados el día de hoy. Para el sureste, Cancún 31, igual que Cozumel, Chetumala un grado arriba con 32, Campeche 33 y para todos los que están en Veracruz llegarán también a los 33 grados centígrados. Aquí en el DF, para el pronóstico de los tres días, hoy continúan las lluvias al igual que el domingo y el lunes, máximas de 24, mínimas de 12 grados, y vámonos a otro destino, va a ser Cancún para todos los que estén en esta playa, sábado van a tener 33 grados, van a mantener constante un grado menos de 32, 26 a la mínima, algo de inubosidad, pero muy buenas condiciones para este destino, La Paz va prácticamente el día de mañana, soleado, 36 grados, domingo y lunes 34 con mínimas de 26. Hasta aquí la información del tiempo, Paola, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, gracias.